Buenas tardes, en estos momentos voy a solucionar un ejercicio por el método de Laplace en una función por intervalos, una integral por partes. Lo voy a hacer de manera muy rápida, no sé, voy a tomarme unos minutos después para revisar el teléfono, se me para mucho los vídeos después de los tres minutos, entonces vamos a tratar de ser los más claros posibles. El ejercicio dice que Laplace es igual a la función f de t, que es igual a la integral de 0 a infinito de f de t, que multiplica a Euler menos s de t por de t. De esta manera podemos decir que la integral de 0 a 1 de 2t, dándole valores, más 1, que multiplica a Euler, s de t, de t, más la integral de 1 a infinito de 0 por Euler menos s de t, que multiplica a de t. Cancelamos esto, ya que pues sabemos que todo es número multiplicado por 0 a 0, y podemos hallar la derivada de u por de u. Entonces tendríamos aquí que en la parte de la derivada, sería igual a u igual a 2t más 1, tendríamos que de u es igual a 2 de t, ya que sabemos que la derivada de un número da 0, y la derivada de 2t es 2. De esta manera podemos definir para b, para la parte del Euler, sabemos que b es igual a 1 sobre s de Euler menos s de t. De esta manera, ya teniendo estos resultados, vamos a pasarlo a una ecuación, dice que la integral de db por du es igual a u por b menos la integral de db por du. Va a tomar un minuto y voy a revisar el teléfono a ver qué tal está grabando. Pues ahí está corriendo bien. Y seguimos con el ejercicio. Ya teniendo esto, podemos hacerlo por partes. De esta manera diciendo, pues sabemos que 2t más 1 menos 1, que es la parte del Euler, sobre s por Euler a la menos s de t, que lo tenemos aquí que es la integral de 0 a 1, que es una ecuación definida, menos 1 sobre s de Euler menos s de t, separemos aquí un poquito para que no nos enredemos, que multiplica a 2 de t. Ya de esta manera tenemos resuelta esta función. Pasaríamos a decir que menos 2t más 1 sobre s, que multiplica a Euler s de t en un intervalo de 0 a 1, estableciendo pues un límite mayor y superior, inferior, perdón, más 2s de la integral de 0 a 1, ya la tenemos definida, de Euler s de t por dt. ¿Listo? De esta manera podemos decir que menos 3s, solucionamos estos 2t más 1, de Euler menos s más 1s. Tenemos aquí arriba ya menos por menos, pues nos da más, más 2s de la integral de 1 de s, que multiplica Euler s de t en un intervalo de 0 a 1. Ya de esta manera podremos decir que menos 2s al cuadrado, que lo tenemos aquí, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí, multiplica a Euler menos s de t en un intervalo de 0 a 1. Solucionando esto, decimos que menos 2s al cuadrado de Euler menos s más 2, que es el cuadrado, ya con esta función, pues podríamos factorizarla y decir que, aquí es factorización, factorizar, es decir que menos 3s de Euler menos s más 1s, que lo tenemos aquí. Esta sería la solución por el método de factorización, espero haya sido muy claro, me disculparán, es que ya había repetido el video varias veces la prisa, porque se me paraba el teléfono a la hora de grabar, espero haber sido muy claro, y pues les deseo una feliz tarde, hasta luego, gracias. Gracias.